Hola amigos, nos encontramos con Roberto Barba, él es comunicador social, es parte del jurado también y ha venido a darnos unos talleres, nos ha hablado de temas de interés general en lo que es la industria del cine y cuestiones específicas. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal tu experiencia en el festival? Bien, contento de estar acá Víctor, feliz de esta parte ya por tercer año consecutivo que vengo al festival cuarta vez acá en Huánuco y siempre aportando un poco con talleres y comunicación directa con los estudiantes y todas las personas interesadas en el mundo del cine aquí. ¡Papá! 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 Hasta cuando una niña puede recordar la cara de su padre, Sestre la abandonó cuando ella tenía 10 años. Esa debe ser mi mayor hermanita, ¿no papá? Y esa, la esposa, ¿no? Ahora tengo 17 y de él, algo me acuerdo. ¡Papá! ¡Mi papá se está muriendo! ¿Qué cosa quieres? ¿Que pasen 20 años como con este tren para que algún día te decidas a hacerlo? ¿Qué dices, hijita? ¡Ay, papá no me voy a hacer esto! Yo me pregunto, ¿cuántas de todas las noticias y descubrimientos que la modernidad nos puede mostrar valen realmente la pena? Los estudiantes que nos pueden estar escuchando y la de público en general tienen que saber que las carreras que uno estudia es como una base de alineamiento sobre un trabajo a realizar. De ahí uno hace especialidades, ¿no? O sea, yo vengo, yo tengo varias especialidades, no estudiadas necesariamente, en algunos casos sí, en otros no, pero yo trabajo como productor, como director, como guionista, como editor. Editor, he editado varias cosas en una de mis carreras o de mis trabajos más permanentes como editor. Entonces, en un festival tienes la oportunidad no solamente de ver cine que de otra manera no lo vas a poder ver porque no llega a las salas comerciales y son muy buenas películas, a veces mejores de las que se pasan en las salas comerciales. Entonces, son oportunidades únicas en realidad, donde tienes al cineasta, a gente que está trabajando en el medio con mucho tiempo. Claro, correcto. Entonces, digamos, un estudiante de comunicación social quiere profundizar en el tema del cine. ¿Tú recomendarías ir a la Universidad X en Argentina o en Lima o en dónde como para involucrarse más profundamente en este tema? Yo creo que todas las asociaciones son válidas. Internet ahora es una plataforma de estudio impresionante. Hay cursos y talleres didácticos para aprender software muy buenos, donde puedes aprender mucho si te dedicas a estudiar. De hecho, la experiencia de otras personas creo que sirve mucho para un aprendizaje muy directo. Tener, estudiar con gente que de repente sí hace cosas o está haciendo o ha hecho bastantes cosas, no solamente una cosa cuando fue joven. Si tienen la posibilidad de estudiar en otros lados, mejor, háganlo. Y haciendo y mostrando y equivocándose y aprendiendo y haciéndolo cada vez mejor. Ahora, en tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, son varias áreas, ¿no? Director, productor, actor también. No. Listo. Entonces, ¿cuál es la serie que más te gusta, con lo que más sientes que vibras más con ese tema? A mí me gusta el proceso creativo. La actuación de repente también me gustaría explorar un rato, pero no es lo que me nace. A mí me gusta dirigir, a mí me gusta producir, a mí me gusta editar también. Me gusta corregir guiones, ¿no? Todo lo que es el proceso creativo es lo más fantástico que hay, ¿no? O sea, es ese momento en que se va creando. Los ensayos son momentos deliciosos, ¿no? Escribir también son momentos deliciosos. Editar en cómo, si pones esta imagen, ¿qué sensación vas a crear? O si pones esta otra, ¿qué otra sensación mejor puede ser? ¿No? Esos son los momentos creativos para mí es, del lado que sea, yo soy feliz cuando estoy rodando así, grabando en cámaras, ¿no? Soy feliz. O sea, y eso es lo que, y editando también, ¿no? Puedo quedarme, yo trabajo normalmente de noche, no me gusta trabajar mucho de día, de día me gusta descansar o hacer otras cosas, pero procuro hacer mis trabajos hacia la noche, porque es más tranquilo, me gusta quedarme ahí inspirándome, ¿no? Con las producciones que has tenido, ¿cuál es donde más se muestra lo que tú eres o tu arte? ¿Con cuál te sientes más identificado? Yo creo que cada uno de mis trabajos los quiero por igual, o sea, aunque suene tópico, ¿no? Pero es cierto, sí, todos los hijos son iguales, ¿no? Y este, porque cada uno expresa un momento de vida y ha sido una experiencia única, ¿no? Con Modernidad y con el último Dino, que son los dos últimos cortos que he hecho, al Dino lo he enviado como a 100 festivales, creo, y a Modernidad como a 350 festivales, y ya tiene como 35 festivales seleccionados y algunos premios internacionales, entonces es un poco el que más bulla ha hecho, pero también hay otros, la primera vez hicieron muchas entrevistas, hubo en televisión, hubo mucha parafernalia de medios que no me lo imaginaba, ¿no? Hasta de Brasil me llamaron para hacerme entrevistas, entonces yo creo que cada corto es particular, pero siempre cuando uno ve las cosas con amor y con buena disposición, ¿no? Y de verdad no pensando en el resultado en el sentido de, ay, con este corto me voy a ser famoso, esas son tonterías, tú tienes que hacerlo y hacerlo de la mejor manera y ponerlo en la palestra y que el público vaya decidiendo qué acertes tuviste y si tuviste errores, ok, y eso también, pues nada es perfecto, ¿no? Claro, ese consejo es fundamental, porque a veces no te condiciona el hecho de uno estar pendiente, de que si les va a gustar o no les va a gustar, si no te muestras, muestras tu arte y obviamente tomando en cuenta el público, pero no te condiciona realmente, porque eso te limita, ¿no? Entonces no eres natural en el fondo, o sea, no expresas lo que tú eres, ¿no? Entiendo que es así. Sí, yo creo que uno tiene que saber de que uno tiene que hacer las cosas por uno y porque quiere hacerlas, no porque está de moda algo o porque va a ganar mucho dinero o eso son consecuencias, posibles consecuencias, depende de cómo se den las circunstancias, ¿no? Pero uno tiene que hacerlas porque, bueno, lo quiere hacer, ¿no? Porque le nace hacerlo, porque es parte de su naturaleza hacerlo, no por una cuestión de, 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 ay, mira, he hecho esto, a nadie le interesa, eso son cosas que no sirven en realidad, ¿no? Son cosas que tienes que saber que eso no sirve para que finalmente tú muestres tu propio modo de ser y naturaleza, ¿no? Claro, de repente eso ya es un punto de vista más comercial y muchos, sabemos, bueno, mucha gente habla de las películas de Hollywood que la mayoría está canalizada hacia eso, ¿no? Es algo mucho más comercial y se olvida de repente el lado, la búsqueda de mostrar tu arte, tu esencia y todo eso. Puedes hacer algo comercial, no tiene nada de malo. Si es que deseas hacerlo, ¿no? Yo quiero hacer, mi proyecto de largo que estoy trabajando es una comedia familiar que espero que le vaya muy bien y espero que me quede bien también, o sea, una cosa no quita lo otro, ¿no? O sea, yo creo que, si tú, es como que un chef quiere que su comida le quede rica y que a la gente la coma. No, obviamente que le paguen por comerlo porque esa parte del, 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 del ciclo. No, pues, o sea, igual un, un cineasta quiere que, quieres saber que, de hecho, lo que hay que aprender es que hay estándares de trabajo internacionales, hay modos, técnicas avanzadas y técnicas históricas, ¿no? Entonces, si quieres romper las reglas, tienes que conocerlas para saber que no estás haciendo un mamarracho, sino que estás rompiendo con reglas de un modo importante, ¿no? El saber no ocupa lugar, así que no teman aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, o equivocarse, ¿no? Yo hace tres años que estoy viniendo y veo que hay más gente, pero creo que debe haber mucha más, principalmente de los estudiantes de comunicaciones. O sea, yo no entiendo por qué no vienen. O sea, veo afiches en toda la universidad, ¿no? Los profesores deberían ser los primeros en mandarlos y no sé por qué no están acá. Los profesores deberían estar acá. Yo creo que sí tiene que haber un compromiso y un entendimiento. No importa quién haga las cosas. A veces hay, veo que hay un recelo. Ah, lo hizo él, no lo he hecho yo. Y lo está haciendo. Aprovechen, lo aprovecho, sáquenle el jugo, ¿no? O sea, no todas las veces estamos acá gente que tenemos algo de experiencia para comunicarle y aprenderla. Entonces, saquémosle el jugo. Los festivales son momentos muy bonitos en la vida de los cineastas, ¿no? Si tienes suerte, tu película va a muchos festivales, vas a pasar un año viajando o dos años y siendo muy feliz, haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro. Y parte de eso es eso y es importante y valoroso todo el apoyo que recibe de la municipalidad, de la universidad, de todas las instituciones que hacen posible que este festival se dé. Claro, y la acogida de la gente, ¿no? Qué mejor que el cine guanuqueño sea visto principalmente por los guanuqueños y después pueda salir más allá. Y precisamente hablando de eso, ¿no? Esa mezquindad que puede existir de que uno quiere de repente meterse a producir una película y nadie más, es ilógico, ¿no? Porque esto es todo un grupo, un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estamos en el último día del festival. Y bueno, no sé si quieres decir algo más a la gente que nos ve. Bueno, no, agradecer a Alías y a todo el equipo de ACAS por la invitación. Que sigan adelante, que cuenten con mi apoyo y con el apoyo de todos los cineastas peluano.